¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ese man no sabe nada de guitarras Pues vamos directo al punto Porque me trajeron esta Ibanez PGM3 Y esta Ibanez Prestige Que no estoy seguro que modelo es Pero también está guapísima Y en este caso me las trajeron No para que les dé amor ni cami-cuerdas Sino para que las recablee Porque está un tanto feo el cableado Y en esta vamos a alterar un poco la configuración Y también para que le bloquee el trémolo a esta guitarra Así que no perdamos más tiempo Y vamos a hacer todo eso Pero antes de comenzar No olviden dejar un like, suscribirse Y encender esa demoniada campanita Para que puedan saber cada vez que suba un video nuevo Y también apoyenme en Patreon, unanense al Discord Y síganme en mis redes porque es la ley Y los enlaces a todo esto están en la descripción del video Muy bien, comencemos con el bloqueo del trémolo Que ya han intentado bloquearlo Pero de todas formas Si se dan cuenta hay movimiento todavía Entonces revisemos lo que le han puesto Que en este caso es un poco de aglomerado Y me dice el dueño que esto es un cartón y nada más Entonces todo esto es bastante suave Y para serles sinceros No vamos a necesitar toda esta parte de aquí Solamente vamos a rellenar esta parte Pero comencemos quitando todo esto Para hacer el relleno apropiado Así que sacamos el resorte del medio Y con eso ya podemos comenzar a trabajar en todo esto Primero intentemos sacar esto de acá Que efectivamente se siente Oh y se ve ahí también que es un cartón Se dan cuenta, se hunde todo Entonces esto no nos está dando la estabilidad Que necesitamos en la guitarra Si ven ya ahorita se separa todo Así que esto no nos va a servir para nada Y ahora pues simplemente Aplastemos un poco este trémolo Y saquemos lo que está puesto del otro lado Uy no va hasta acá Ya, ahí hemos sacado todo Ahora el trémolo Otra vez funciona como trémolo Pero eso no es lo que quiere el dueño Y ahora sí ¿Cómo vamos a rellenar esto? Pues es bastante simple Si ven ahí tenemos este espacio Que cada vez que aplastamos el trémolo O sea que se acerca el bloque a esta pared de aquí Entonces solo vamos a rellenar esa parte Para que el bloque no vaya para atrás Y luego vamos a apretar al máximo esta garra Para que los resortes estén jalando por completo al trémolo Pero al estar esa obstrucción que vamos a hacer aquí Pues queda totalmente sólido Y no se va a mover para nada Pero al iluminar mejor esto Nos damos cuenta de que tenemos esta pequeña protuberancia En el trémolo Así que vamos a hacer una especie de N Para que bloquee de este lado y del otro Y quede un puentecito aquí Y no se choque con esto Y poder tener el bloqueo apropiado Así que ahora ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues pueden utilizar un bloque de madera Y empezar a rebajarlo a que entre bien ahí Pueden tomar un pedazo de plywood Que entre ahí también Y empezar a rebajarlo O incluso pueden pegar varios palitos de lado Al grosor necesario Y utilizarlos también de esa forma En este caso Yo simplemente voy a cortar este pedacillo de madera Y voy a hacer que encaje ahí Y bueno Aquí lo que estoy haciendo Es ir rebajando los lados Hasta que entren perfectamente bien ahí La guitarra ahorita está elevada Para que el trémolo esté en la posición apropiada Y poder revisar que todo esto cuadre bien Y lo importante es revisar que ambos lados Que van a estar contra el tope del cuerpo de la guitarra Y el bloque del trémolo Estén totalmente rectos y paralelos Que no esté uno inclinado ni nada Sino que estén totalmente paralelos Y una vez que tenga eso Que ya encaje bien ahí Pues voy a rebajar esta pequeña parte Con una lima redonda Para que encaje bastante bien en esta cavidad Y bueno Hasta que se me termine de estar lijando y lijando Este bloquecito Pues veamos como está la electrónica de esta Prestige Que en este caso Tenemos un switch de 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones Pero con dos humbockers Así que van a ser humbockers del mástil Mástil en single coil Ambos en humbocker Puente en modo single coil Y puente en modo humbocker Así que esas son las 5 posiciones Y la configuración que vamos a dejar acá Es control de volumen en la parte de abajo Y acá arriba vamos a dejar una perilla Pero que no haga nada Vamos a desconectar el control de tono Y solo tener un control de volumen acá abajo Ya que el control de acá arriba Está muy cerca al rato de estar tocando Y se golpea y se mueve Y el dueño prefiere que esto quede sin hacer nada Así que vamos a quedar solo con un volumen Y el selector Que en este caso Si se dan cuenta Es una cajita un tanto rara Es más Lo voy a sacar solo para enseñarles Muy bien Aquí está Si se dan cuenta Tenemos una, dos filas Tres y cuatro filas De conexiones diferentes Que es conocido como un super switch Pueden venir de varios tipos Pero el super switch Es el que tiene básicamente Cuatro filas de conexiones diferentes Para poder tener esta clase de configuraciones Ya que si intentamos utilizar Un switch de Stratocaster estándar Para hacer esta clase de configuración No va a funcionar realmente Ya que la placa O las conexiones de los switches Para Stratocaster Están diseñados para los tres micrófonos Y esas combinaciones Mientras que acá Al tener cuatro filas diferentes Cada una funciona independientemente De la otra Y podemos utilizarlas Para tener estas configuraciones diferentes Y tener otras opciones Con solo dos micrófonos Así que voy a hacer este cableado Ya me han visto soldar No es la gran cosa Y si quieren saber Cómo hacer esto Pues les dejo un enlace Con el diagrama De cómo hacer el cableado De estos switches En la descripción del video Y antes de escuchar Qué tal quedó Toda esta electrónica Pues veamos Qué tal quedó Ese bloquecillo Para el bloqueo del trémolo Muy bien Aquí estamos con el bloque Quedó perfectamente paralelo todo Y entra pero Perfectamente bien ahí Queda sólido No se mueve nada Y queda bastante bien Pero ahora Antes de poner bien los resortes Y apretarlos Para que quede todo bastante bien Vamos a poner nuestro pedacillo de esponja Para evitar que la resonancia simpática De los resortes Se amplifique con los micrófonos Muy bien Ahora que estamos con la esponja Pues No se amplifica para nada Esa resonancia simpática Y como les dije Ahora que ya apretamos Todo lo que se pudo Con estos resortes Pues el bloque del trémolo Se está chocando Contra nuestro bloque de madera Generando el bloqueo del trémolo Así que Ahorita El trémolo No se debería mover En lo absoluto Nada Y ahora Tal vez se mueva Si es que esfuerzo bastante El trémolo Baja bastante Pero Al hacer un bend Ya no tenemos ningún problema Si ven No hay vibrato Ni nada Entonces Estamos bastante bien Con la afinación Y si queremos estabilidad extra Pues podemos añadir Dos resortes más aquí Aunque este bloque Tiene marca De que aquí Van unos tornillos Que sostienen una plaquita Que no permite Que se salgan los resortes Y en este caso Podemos poner otros tornillos Que tengan la rosca Hasta el final Y poder enroscarlos más Y por ende Generar más tensión Pero ahorita Estamos ultra sólidos De todas formas Ya si el dueño Quiere que quede más duro Todavía Pues podemos hacer todo eso Pero ahorita Nuestro Floyd Está totalmente bloqueado Bastante bien Y el único problema Pues son estos tornillos Que les digo algo Estos son los tornillos De la correa Clip Lock Di Marcio Que le han puesto a la guitarra Ya que viene con dos juegos De tornillos Estos plateados Y con un juego De tornillos negros Que al parecer Los han puesto aquí Y por eso No tienen la rosca completa Y por eso No podemos atornillarlos Hasta el tope Que sería lo ideal Para tener totalmente Sólida la estabilidad De afinación Pero como digo Esto es más que suficiente Está perfecto Este bloque va a aguantar Mucho mejor Que lo que estaba puesto antes Que creo que Creo que esto no servía muy bien Y el otro lado Pues creo que tampoco Servía del todo ¿No? Entonces ahorita Estamos perfectos Con este trémolo Así que Ahí está Un Floyd totalmente bloqueado Y el cableado Para la configuración De esta guitarra También es bastante simple Y también se los dejo En la descripción del video Y muy bien Aquí estamos con la Prestige Como les dije Este control Ya no va a hacer nada Y este de acá Es el de volumen Así que No hay nada Y acá Volumen Y como vieron Pues tiene el Trollbleed Que siempre les digo Que utiliza Ivanes Que es solo un condensador De 330 pico faradios Así que Ahorita estoy solo Con un poco de overdrive Y compresor Y suena algo así Y suena algo así Y ahora Con un poco de distorsión Y como les dije No le cambié cuerdas Nada Así que Se siente un tanto fea Para tocar Porque está un tanto sucia Pero bueno Este sería el sonido Con distorsión Dale ¡Gracias! Pero bueno, el punto es que funciona Simplemente se siente feísimo Y bueno, no me la trajeron para eso Así que ahora sí, veamos qué tal quedó la estabilidad Del trémolo bloqueado y qué tal suena la otra guitarra Y bueno, aquí estamos con la Paul Gilbert Está guapísima y esta no tiene en Trevor Bleed Así que escuchemos los tonos que tiene Y les voy a explicar algo con respecto al bloqueo ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora sí, hablemos de la estabilidad Porque es algo que mucha gente ha venido acá Diciéndome, el Floyd no funciona No hay estabilidad, hago un bend y todo se mueve Y luego me dicen, claro, mira, escucha Verás cómo se desafina Y dicen, ah, si ves cómo se desafina ¡Qué bestia! ¡Qué mala guitarra! Y lo que no se dan cuenta es que ahí Están moviendo el trémolo como tal de su lugar Pues no sean tan bestias tampoco Y lo tengo que decir de esa forma Porque en serio es idiota Luego vienen y me dicen, así es, ¿qué ves que ve? Si ves cómo se desafina Y hacen una fuerza que jamás van a poder hacer con un bend Y aún así se están quejando de eso Y además les voy a enseñar algo Que casi nadie se da cuenta Y creen que está mal bloqueado o cosas así A pesar de que, como vieron en este Los materiales en serio no dejaban que se bloquee bien Ahorita está bien bloqueado Y sin embargo, escuchen esto Gorila, ¿para qué la bloqueaste Si no puede mantener la afinación con eso? Pues déjenme decirles que Antes de portarse bestias Y sí, les voy a empezar a hablar de esa forma Para que se den cuenta, carajo Es, verán Este es el problema Déjenme traer esta, la cabronita Es la guitarra con la madera más dura que tengo Pesa como el diablo Y es durísima la guitarra Es puente fijo Es todo, entonces les voy a enseñar lo que pasa Muy bien Creo que no está tan tan afinada Pero Más o menos Verán, verán, verán Aquí ¿Ya? Y ahora escuchen lo que pasa aquí ¿Se dan cuenta? Igual hay un poco de desafinación A pesar de que es todo sólido Y eso que no les enseño Cómo es mi SG Porque es de caoba Que es una madera más suave Que el maple El arce Que está en el mástil y diapasón De esta guitarra Y es más Solo para que les queden claro Miren, miren Traste 12 también Y escuchen esto Se dan cuenta que la desafinación es más fuerte ahí Entonces ¿Cuál es el problema? Mala guitarra Bueno, algunos querrán decir que mala guitarra Pero saben que no es así Porque el gran problema No es el trémolo flotante Que está mal bloqueado o algo Ahorita está bloqueado Y está igual de sólido Que un puente fijo Salvo que empecemos a mover y todo Pues porque simplemente queremos ser bestias En vez de darnos cuenta De que tal vez Yo no estoy aplastando bien las cuerdas Y yo estoy generando la desafinación Porque aún no tengo una técnica apropiada Solo porque no aprieto bien las cuerdas O tantas cosas que hay fuera de eso Mucha gente veo que me dicen No, los acordes no suenan afinados Y están aplastando la cuerda Doblándola un poco Y me dicen Ah, cierto Y no se dan cuenta de esa clase de cosas En este caso ¿Qué es lo que sucede? La madera se dobla, carajo La madera no es algo totalmente No es de concreto Es madera Es madera Tiene fibras Se va a mover Muchos han visto el típico De hasta hacer un vibrato Mientras tocas Y se puede doblar bastante Entonces deben tener en cuenta Que no siempre va a ser el trémolo En este caso Está perfectamente bloqueado Y lo último que les recomendaría Es simplemente apretar los microfinadores Al máximo Para que ni eso se pueda mover Fuera de eso Las guitarras suenan bien Quedaron guapas No hay más que decir realmente Así que No pierdan su tiempo En cosas que No interesan realmente Y eso es todo Espero que les haya gustado este video Que les sirva esta información Y ya saben No le busquen excusas A la falta de práctica O a la falta de técnica Nos vemos hasta la próxima Chao